No, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti. Hola GQ, yo soy Mola Ferte y bienvenidos a Mis Procesos. Ya, listo, estoy lista. La letra es una letra totalmente sado. Yo andaba experimentando en la vida. Hasta me da pudor un poco decirlo públicamente, pero la gente creo que me puede conocer mucho a través de mis canciones. Entonces, claro, era una etapa de experimentación sexual. Pues sí, estoy relatando como lo divertido que puede ser en la intimidad con una pareja y jugar y amarrarse y jugar a los roles. No sé. Primero esa canción era solo la guitarra, que era esto. Era lo único, ¿no? Puse una base rítmica que era como mucho más electrónica que lo que es ahora, que es una cumbia. Ay, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Me gustaba la canción, pero dije, no, como que no pega en este álbum. Después, como buscando canciones para el siguiente disco, que es La Trenza, me encontré en mi computadora, entre todos los archivos me encontré esto y me pareció como súper bueno rescatarlo. Pero como en La Trenza, en ese álbum, yo estaba con una energía como mucho más de… yendo como más hacia el folklore, hacia la música de reír. Cúrame y enfermame de a poco a poco a poco. Y Juanes dijo, bueno, sí, me gusta el sado. No, no, es cierto, no dijo eso, pero… Pero intuyo que sí, porque si no, no habrá cantado la canción. Me acuerdo que estuve yo viajando mucho a Perú en esa época, porque tengo una de mis mejores amigas, Ani, que vive allá, en Lima. Todavía yo era independiente. Tomaba mi guitarra y me decían, vente a Buenos Aires. Bueno, y yo iba, no, vente a Lima, y ahí iba a Lima y así, como guitarra y voz. Entre que me habían roto el corazón y me andaba enamorando de todo mundo, y se enamoraban de mí, porque yo les hacía canciones como amor completo, entonces… Dice, no, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti. Porque, este, como yo tenía una relación de muchos años, seis, siete años, me había olvidado lo que era esa sensación cuando te besas por primera vez con alguien, que está como nerviecillo. Y bueno, y entonces justo en esos días empecé como a experimentar muchos primeros besos. Pero en especial le hice esta canción a este chico peruano, que fue una cosa como corta, pero muy pasional y muy de película. A ella le gustaba manejar rápido y era medio drogadicto, entonces por eso la canción dice… Amor drogado, amor completo… Por eso obviamente no era un buen partido. Y bueno, justo también en esa época estaba oyendo mucha música, como la que oía con mi mamá. I'm sorry man… Como todo ese tipo de rolas. Y entonces andaba como todo el tiempo con esas melodías en la cabeza, ¿no? Y esa canción, como muchas otras canciones, no la hice con guitarra, sino que simplemente empecé a tararear la melodía. Y luego, muy característico de ese tipo de canciones que tienen como estos cortes como… Arróllame, ahógame, aplástame, desármame… Y me encantó. Siento que ese tipo de canciones tienen una cosa como que… A mí me cala el corazón esa música. Necesitaba como detenerme un poco en mi vida. Había estado cinco años de gira sin parar, teniendo relaciones tóxicas y sin poder llevarlas, porque estar de gira y tener una relación es una cosa como… Estás loca, o sea, no se puede. Me puse a oír música mexicana, tradicional. Me acuerdo que vi un documental de Chabela Vargas, que fue así como… Me voló la cabeza y dije… Me encanta y por eso, obviamente, esta canción es muy… Muy Chabela, ¿no? Se me va a quemar el corazón Se me va a reventar la ayer La cantaba en las noches con mi botella de vino, la guitarra… Me acababa las cajetillas y las botellas y cantando esta canción. Me da… Me duele. Íbamos oyendo Fleetwood Mac con las ventanas abiertas, íbamos por Malibú, entonces el viento y así como toda… Una onda muy californiana. Y entonces ahí como que… Se me vino como inmediatamente a la cabeza esta melodía. Me siento muy bien. Me sentía como muy feliz, muy relajada, como muy buena onda. Normalmente canto canciones que te piden mucho vocalmente pero esta vez quise ocupar el recurso todo lo contrario y estar casi susurrando acerca de cómo me sentía en ese momento entonces claro, es una canción que va de eso, de sentirse bien de sentir que hay un cambio en mi vida efectivamente hoy hay un cambio en mi vida, un cambio importante porque estoy embarazada y es algo que nunca había experimentado y California, y la playa, Fleetwood Mac y entonces ahí salió esta canción Esa es una de las canciones que más quiero porque la hice inspirada en mi abuela cuando yo era chiquita me acuerdo que mi abuela siempre me estaba peinando para ir a la escuela o lo que sea en el momento que me peinaba eran como sus descargos y hablaba, se quejaba del mundo, de lo que sea Ella era artista, cantaba, componía, tocaba la guitarra pero se casó y entonces como que no era bien visto en la época entonces pensaba que a través de mí iba a poder cumplir sus sueños entonces me veía y decía, claro, ella sí va a poder ser libre va a poder cantar y entonces siempre me daba consejo y me decía no te cases y si te casas, tú tienes que seguir cantando Cuando te miro, mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar Antes de ti es una canción que hicimos junto con Manu Jalil justo en la gira del disco La Trenza y yo vi una película japonesa y dije, me encanta esta canción quiero hacer una canción como de este tipo de canción y me encantaría cantarla en japonés también pero yo la empecé a inventar así como Porque me sonaba como totalmente japonesa y me acuerdo que yo estaba tan emocionada tan prendida con la canción que me gustó tanto que le dije, tenemos que tocarla ahora en la gira le dije, ensayémosla en las pruebas de sonido y la tocamos y bueno, Yassi nació antes de ti y se estrenó estando en gira después ya la grabé y le hice su versión en español y en japonés No sé, pero vi a unos youtubers son japoneses y que reaccionaron y dijeron que lo hacía muy bien que parecía como acento si fuera de Japón según esos youtubers Soy una contradicción tremenda yo, ¿no? en la vida Pues me enamoré pero tenía miedo, ¿sabes? como que, ay no, es que no quiero una relación entonces le decía que no, que sí, que no, que sí Cuando te diga que te voy a olvidar No me lo creas, por favor Cuando me veas dudar No me hagas caso, no es que solo tengo miedo Es como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿le voy o no? Para que sepas que tal vez me contradigo Pero si de algo estoy segura Que no estaba segura Quiero estar contigo Que soy una caracola Revolcada por las olas Aturdida por tu amor Seré sincera Quédate esta noche Quédate esta noche Conmigo Por favor Bueno, al final pues dije que sí Es inevitable que en algún momento empiece la cosa de la rutina y que te sientes como ya no está pasando nada nuevo y uno tiene que aprender a enamorarse o transformar eso Literal lo que me estaba pasando Me levanto y te observo en la cama Estás aún dormido Y me tomo la pastilla Y no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos Y entonces yo veía toda esta situación y decía esto es una mierda, ¿no? Estoy aquí como en este loop de rutina me siento atrapada Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir Quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar Que me lleven las olas Quiero dejar de respirar No me despierten Quiero soñar con nuestro funeral Obviamente no la canté hasta que terminé esa relación porque era muy ofensiva Pero bueno, espero que no se enoje conmigo No se puede privar a la gente a los artistas de sus creaciones Bueno, gracias GQ por haberme acompañado en mis procesos Si quieren ver más contenido como este Ya saben